Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! El día de hoy vamos a jugar con la abuelita en patines, ¿verdad Karim? ¡Sí! Esta abuelita está muy loquilla y es muy extrema ¡Ay no! ¡Nos caímos! ¡No puede ser! A ver, vamos a empezar otra vez Nos tenemos que ir agarrando con el bastón, ¿verdad Karim? ¡Sí! Y ir ganándole las manzanas a este niño, que es un niño, ¿qué Karim? ¡Malvado! Un niño malvado, ¿verdad Karim? ¡Sí! Porque le quiere ganar las manzanas a la viejita O se las roba, o yo qué sé Entonces, nos tenemos que agarrar con el bastón de los cables Y ir saltando para llegar antes que el niño a las manzanas, ¿verdad? ¡Sí! Ese es el objetivo Este juego está disponible para celular Y está muy padre, ¿verdad Karim? ¡Sí! Muy bien, vamos a hacer el tercer nivel ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este es muy malo! ¿Qué? ¿Por qué es malo? ¡Porque trapa las manzanas! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Es malo porque trapa las manzanas! ¡No Karim! ¿Qué me pasó? ¡No! Es el hermano porque él roba las manzanas Exactamente, roba las manzanas ¡Uy! Tiene un marranito ahí Doble vuelta ¿Tampoco tampoco tenemos que pisar los manzanas? ¡Tampoco no, no, no! ¡Uy! ¡No! ¡Las calabazas, Karim! ¡Ahí va el niño, ahí va el niño! ¡Podemos ganarle todavía! ¡Podemos ganarle! ¡Hacia abajo! ¡Vuelta! ¡Uy! ¡No! ¡Por poco! ¿Viste? ¡Por poco pasamos! ¡Siguiente nivel! A ver Conforme vamos pasando Esto se complica un poquito más ¡Uy! ¡Oh! ¿A dónde nos metimos? ¡Ahí en el árbol! ¡No! ¡Mira! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡Híjole! ¡No puede ser! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vueltas aquí! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle! ¡Nos agarramos! ¡No! ¡Nos está ganando todas las manzanas! ¡No te creo! ¡Mira! ¡Trae mejor velocidad que nosotros! ¡Voltamos! ¡Ahí! ¡No! ¡Otra vez! ¡No ganamos nada! ¡Ah! ¡Siguiente nivel! ¡Ya tenemos que ganar uno! ¡Este lo vamos a ganar! ¿Ok? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, niñito! ¡Gordito! ¡A ver, niñito! ¡Gordito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡La abuelita! ¡A toda velocidad! ¡La primera manzana es de nosotros! ¡Muy bien! ¡Siguiente manzana! ¡Venga! ¡Nos agarramos del cable! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Error! ¡Todo por estar viendo la cámara, cari! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Primer manzana es de nosotros! ¡Por poco, viste! ¡Ahí caemos muy bien! ¡Ahora sí voy a saltar bien! ¡Ahí! ¿Manzana? ¡Sí! ¿Cuántas manzanas nos faltan? ¿Una, verdad? ¡Sí, una! ¡Ok! Dime dónde está la manzana, porque no la veo Si aparece, dime dónde ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¿La agarré? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya solo tenemos que llegar! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Ve manzana! ¡Sí, señor! ¡Yo me la ponía así! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Yo me la ponía así! ¡Ok! ¡No! ¡A ver, Karina! ¡Ahí no sirve! ¡Ahí no funciona! ¡Espera! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡Vamos a ganarle al niño! ¡Tenemos la primer manzana! ¡Ahí vuelta! ¡Ahí vuelta! ¡Siguiente! ¡A toda velocidad! ¡Porque hay que dar la vuelta! ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! ¿Qué pasa con la cámara? ¡No! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡Ok! Creo que por aquí podemos ir Pero vamos a ir un poquito más lentos ¡Ok! ¿Cómo podemos? ¡Sí! ¡Lo logramos! Con dos manzanas ¡49 monedas! Muy bien Siguiente nivel Vamos a llegar Hasta este volcán ¿Ok, Karina? ¡No manches! ¡No! 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 Oh, bien, 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 bien Creo que vamos ganando ¿Por qué? ¡Oh! ¿Le dolió el golpe? ¿Por eso le hace así? Ahí, ahí Nos agarramos Tenemos la manzana Sí Vuelta ahí ¿Por qué? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué hizo? ¡Uy! No puede ser ¿Por qué hizo? ¿Le dolió? Yo creo ¿No? ¡No! ¡Error! ¡Era una persona! Ahí, ahí Creo que ganamos La manzana A ver si no la riego A ver Ahí Me gancho bien Segunda manzana Conseguida Marometa ¡Uy! Lo bueno que traía El casco, Karina Ahí ahora sí Nos agarramos fuerte Lo tenemos ¡Bolo! Y lo terminamos Con Marometa Y toda la cosa ¡Chúcala! Otro juego Un juego de Pocoyo Ok Espera un poco Solo faltan Uno, dos, tres, cuatro niveles Sí Ah, no, no Es este, ¿no? Este, este, este Sigue A ver A ver A ver A ver A ver Pisa A ver Quiero ver Que pisa Los marranitos A ver Ahorita pisamos Los marranitos ¡Uy! No lo pude No lo pude agarrar Ahorita es el siguiente ¡Uy! Nos ganó Él, ¿verdad? ¿O quién ganó? ¿O quién ganó? No, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por poco ¡Wow! ¡Muchas monedas! Ay, es que Me quedó bien lejos Karim A ver En el siguiente Voy a pisar un marranito Porque Karim quiere Ah, pero ¿Por qué hice otra vez? Porque Para Para que ponga Un marranito Creo que en este Hay marranitos Volamos ¡No! Me lo ganó Me lo ganó Me lo ganó Aquí agarramos Un poquito más de vuelo Oye ¿Por qué tiene Tanta velocidad Y yo no? Agárrate No No, no puede ser Karim Chicos Esta es ya La última Que vamos a jugar ¿Verdad Karim? Si no Quiero un marranito Quiero un marranito Ok Ah Aquí tengo que brincar Sí, sí Sí, sí Ya entendí Ahí está Ahí está Ahí está Me agarré Me agarré Sí Tendría que dar Con el mojo Sí Lo guardaré Es un marranito Lo tengo Vuelta Suelto Suelto A ver Wow 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 Si señor Muy bien Voy por abajo ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye Marranitos ¿Viste eso Karim? No Los marranitos No nos dejan Avanzar Vamos muy lento ¿Qué pasa con estos marranitos? A ver ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay no No Otra vez A ver Vamos a ver ¿Otra vez lo agarramos? ¿Otra vez? Oye Karim ¿Cómo hacen los marranitos? Y después de haber ido a ver los marranitos que quería Karim Dejamos hasta aquí este juego Bueno que los marranitos ganamos Ganamos la medalla marranito ¿Verdad? Sí Muy bien Karim Despídete Adiós amigos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós amigos Adiós Adiós